Como lo habíamos anunciado la semana pasada, logramos comunicación vía karma de la unidad investigativa con el libertador Simón Bolívar, quien se encuentra en el purgatorio donde comparte habitación con Hugo Chávez. Hemos logrado esta comunicación gracias a la alquimia, transmutando el bronce de la estatua en la palabra viva de Bolívar. La semana pasada Santander lo trató de pseudo libertador. ¿Usted qué le responde? La pequeñez histórica del traidor es directamente proporcional a mi grandeza. Miren las leyes que dejó, tan inaceptables que las han reformado 435 veces, tan malas que la que más dura duró un año, coño. Leyes efíveras por una democracia pasajera, chico, inviable. Por pura curiosidad libertador, ¿cuál es su parche por esos lados donde usted anda? Parche, el de los piratas. Ellos me ayudaron a tumbar la tiranía chapetona. No, 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 no. Piratas, piratas, los de su partido, no. Lo que le quiero preguntar, allá donde usted anda, como con quién se ve, con quién anda, con quién cena, con quién toma el té. Los de siempre y todos asesinados. Córdoba, Sucre. Últimamente tomo el té con Batman, Pizarro y Gaitán. Manuel Marulanda se me acerca, pero me aburre un poco, chico. Al Che Guevara procuro no frecuentarlo porque me hace sombra. Y con Chávez canto a la opo. General, ¿qué salida le ve usted al problema de los acuerdos de paz con las FARC? Que santo se toque los cojones y que haga la paz por decreto. General, es que los del no ganaron y como pasó eso, pues entonces parece que toca renegociar. Que le den a Uribe su Antioquia federal. Hasta Nariño está de acuerdo. Que nos pidan pasaporte a cruzar en Magdalena, en Puerto Berrío. Pero entonces, general, fragmentar aún más su gran Colombia. Por el bien supremo de la paz, sí. Libertador, los godos lo reclaman como suyo, pero la izquierda también. Entonces, ¿al fin qué? Yo soy el país, la unidad, el destino, la gloria. En mí caben todos. Soy el padre de la patria que les dejé. Así fuera para levantarse abajo a la generación tras generación. Bolívar es bolivariano. Bolívar es revolucionario. Por último, su excelencia, ¿qué hay de Manuelita? Nos separamos, ¿vale? Ahora ando con Frida Kahlo. Uy, qué escalofrío siento. Qué privilegio hablar con el Libertador. ¿Cómo son las cosas? Mientras la mayoría traicionan, el Libertador sigue siendo fiel a sí mismo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima estatua. ¡Gracias! ¡Gracias!